Pequeña mía No hay nadie que te culpe ni señale Pequeña mía, no llores más Tu historia con mi amor se hizo dulzura No digas más con amargura Que tu alma es simplemente una basura Basura Son las que venden por dos pesos su hermosura Las que trafican con su vida sin por oscura Las que olvidaron hace tiempo la ternura Basura, basura Las que se alquilan por minutos y por horas Las que envejecen noche a noche en los indicones Desesperando a quienes compran sus locuras Por eso, niña, no llores más La vida tú recién has comenzado Yo sé de muchas que ante el altar harán amor pura Y sus blancos trajes van a dar a la basura Basura, son las que venden por dos pesos su hermosura Las que trafican noche a noche sin por oscura Desesperando a quienes compran sus locuras Las que no están en 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 las